Bueno, justamente para hablar de ese tema que es sensible y muy complicado, agradecemos, nos acompañe aquí en el estudio de NEMAS Prime, Christopher Stupiñán, quien es abogado de la afectada del metro de la línea 3. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos decías que ya hay varias personas que se están acercando, que se vieron afectados por ese siniestro. ¿En qué se encuentra? ¿En qué momento? ¿Cuál es el estatus de esta representación legal de estos afectados? Gracias, buenas noches. Ya se nos han acercado más de cuatro personas respecto de este incidente de la línea 3 y también de otros diversos incidentes anteriores. El objetivo de todo esto es lograr una representación en la que se nos permite el acceso a la carpeta de investigación. Ya tuvimos la experiencia en la línea 12 donde tardaron cuatro o cinco meses en darnos acceso. ¿Por qué hicieron esto? Porque de manera opaca manejaron la tragedia de la misma manera que están tratando de hacerlo aquí. Hicieron una investigación a modo, fabricaron responsables. Al día de hoy van casi dos años y aún no tenemos ningún responsable definitivo. No hemos avanzado tampoco mucho en este proceso. Y vienen cambiando las teorías del caso cada día conforme a la gravedad política o al suceso político que más les convenga. Ya va menos de una semana y han salido con cuatro teorías distintas, que el cable, que el aviso de baja velocidad. Ahora meten a la Guardia Nacional para garantizar precisamente esa opacidad y para controlar las estaciones de metro para que no haya más. Entonces la intención de nuestra representación y estos afectados es que quieren verdad, quieren intervención inmediata y no vamos a esperar tanto tiempo. Antes de la entrevista decíamos que se ha presentado por el momento una denuncia. Cuéntanos de este caso en particular. ¿Quién era la persona que venía a bordo de este tren? Más información al respecto. Este caso es igual de lamentable que todos. La señora Anabel, esta señora tiene 25 años, es una muchacha muy joven todavía. Su papá está con valenciante en el hospital. Ella iba al hospital a trabajar, es enfermera. Todos los días por las mañanas trabajaba, usaba la línea para por la tarde ir al hospital a cuidar a su papá. Tuvo esguinces en el cuello, en las piernas. No puede caminar ahorita, es muy difícil para ella andar. No ha podido trabajar y les comento, lamentablemente su papá falleció el día de hoy. Lamentablemente hace unas horas nos informaron. Ella estuvo pidiendo también apoyo ahí para el tema precisamente de la convalescencia de su padre. Entonces ella es la persona por la cual presentamos la primera denuncia. Es la primera persona que nos da su confianza y la presentamos por el delito de lesiones, las omisiones. Porque lo que realiza la fiscalía y el sistema de transporte colectivo del metro es todo el ejercicio, la ejecución de un aparato gubernamental para procurar una investigación opaca. ¿De qué manera? El responsable aquí, a diferencia de la línea 12, donde se puede especular sobre las empresas, es 100% el sistema de transporte colectivo del metro. Es una situación, es un empeoramiento sistemático del sistema en el que cuando sucede una tragedia, aparece la comisión ejecutiva de atención a víctimas y se convierte en el escudero del sistema de transporte colectivo. Abraza a las personas, las asfixia, las controla, las encorrala a las personas y los hacen firmar acuerdos reparatorios con el sistema de transporte colectivo del metro a través de la relocación del pago del seguro que tiene cada uno de los usuarios del mismo. Y la fiscalía, pues con eso cierra el gancho para no ejercer ninguna acción ni llevar la investigación más a fondo. Salieron con el despido de un subdirector general de operaciones, pero no nos dicen nada de la subdirección general de mantenimiento, de la dirección de instalaciones fijas, de la gerencia de la línea 3, gerencia de instalaciones eléctricas. Todas estas personas que nosotros estamos denunciando es porque los responsables siguen operando el metro y no digamos el director general, Guillermo Calderón. Sí. Christopher, en ese caso, la representada más los que ya se han acercado hacia ti, que evidentemente quiero pensar por el proceso, representarás también legalmente y seguramente otras personas se irán acercando conforme vayan tomando confianza o vayan no viendo respuesta por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que, si se puede saber, qué es lo que están pidiendo en este caso? Lo que estamos pidiendo es una reparación completa que se atienda también el tema del daño moral. Es un evento totalmente traumático para las personas. Es inaceptable el trato también que se le está dando, la politización que están haciendo. Eso es algo que tu clienta y las personas que se han acercado te han dicho este manejo por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Sí, están molestos porque no están respetando la memoria del incidente, están molestos porque no pueden estar tranquilos usando un transporte diario que utilizan por necesidad para realizar sus actividades con seguridad, están molestos porque ninguna persona está segura en el sistema de transporte colectivo y están molestos porque simple y sencillamente no se les está dando su lugar. Y nos comentan, hablamos también con una amiga de las personas, de la muchacha que lamentablemente falleció y nos dice queremos pelear porque es una lucha que ella hubiera querido llevar a cabo. Entonces ese es el sentimiento que estamos buscando precisamente que no se olvide y que esto también se traduzca en que exista un verdadero órgano de contrapeso ciudadano. Hay una figura en el Consejo de Administración del Metro que se llama Contralor Ciudadano, se debería encargar de denunciar actos de corrupción y todas las situaciones que suceden. Tampoco existe, no hay un contrapeso, es algo totalmente hermético. Christopher, nos decías también has representado a algunas de las víctimas del incidente en la línea 12 del Metro, estamos por cumplir en el próximo mes de mayo, dos años. ¿Qué ha pasado con estos casos? Lo que siempre pasa, sucedió la atención inmediata como está sucediendo ahorita, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas desplaza a todo ese ejército de asistentes, pero una vez que se contiene el tema político, ahorita ya no se habla de la línea 12, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que seguimos batallando por el pago de terapias médicas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya es complicado, vuelve después, no hay un seguimiento puntual, uno de nuestros afectados todavía no se le paga su reemplazo de dentadura, por ejemplo, no hay presupuesto para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? También si siguen con esta esperanza de justicia que todavía no llega. Sí, Carso se hizo responsable, eso es solo una parte, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con los de la línea 3? Ya está sumando a 126 afectados de la línea 12 más otros 106, ya son 232 afectados en lesiones y 27 fallecidos que tiene que atender la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. A casi dos años ya abandonaron el cuidado médico de estos afectados, ¿qué harán con estos segundos? Es una bola de nieve, es un cuello de botella en el que la Comisión Ejecutiva no tiene la capacidad de responder y por eso exigimos que el sistema de transporte colectivo del metro con su patrimonio haga frente a esta situación. Pues estaremos dando seguimiento a este y otros casos. Así es, Christopher, es tu opinión. Abogado, te agradecemos mucho esta comunicación y por supuesto que la dejamos abierta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Gracias.